Hola, nuestras clases de inglés como segunda lengua serán completamente en línea en la segunda sesión de verano que comienza el 9 de julio y también en el otoño que comienza el 8 de septiembre. Recibirá el mismo tipo de instrucción de calidad ofrecida por excelentes maestros altamente calificados y podrá interactuar con maestros y compañeros a través de videoconferencias. También recibirá el mismo tipo de apoyo y servicio en línea que recibiría en cursos en el salón de clases. Matriculación y registro ya está abierto para la segunda sesión de verano y para el otoño. Actúe con rapidez para que alcance cupo. Puede mandar un e-mail a sci-fair, E-S-O-L, arroba, longstar.edu para más información. Nos esperamos. Adiós.